Música Hoy en la tarde Estuvimos haciendo unos tiros Con un 270 Browning Medellón De manufactura japonesa La verdad es del buen Pivi Cárdenas Excelente rifle Muevecito casi de paquete La verdad Son Son rifles Pues ahora si que De Hechos de muy buena madera De verdad En un calibre 270 Excelente calibre Muy utilizado aquí en el norte de México Para la cacería de venados Ya que tiene un buen punch Este Ahí Usan tres tipos de punta Una de 130 granos Una de De 140 granos Y la más grande De 150 granos Pero la verdad El 270 Como un clásico Utiliza la de 130 granos Es una Es una balita Este Muy certera Muy Y con un punch Este Muy efectivo Y la verdad Vale la pena Para el venado Este Caen en sus huellas La verdad Es un Un este Un calibre Muy 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 Utilizado aquí en el norte de México Y tiene la La fortaleza Esa Esa balita Para tumbar Para tumbar Prácticamente Casi todo lo que hay En la Este La región Tanto de venados Digo Prácticamente Todo 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 Norteamérica Este Tumba Elk Tumba oso Sí Este Velados Jabalís Coyotes Muy buen calibre La verdad Es la pena Y bueno Este Es importante Porque La El La marca Browning Hizo ese Ese clásico Del Que le llaman Medallón Sí Tiene unas Pequeñas Este Dibujos En 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 la Recámara Digo La recámara En lo que Es la acción Y Y la verdad Muy bonito Y este Y la verdad En la versión Esta versión De Medallón Fue hecho Los Browning Fueron Utilizados En En Ese es un 2250 Que es con el que Vamos a casar Nosotros Ahorita Este Se los está Enseñando Mau Sí Estamos aquí En la torre La tardeada Este Browning Hizo Esa 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 Versión Medallón Y fueron Estuvieron Manufacturados En Japón La verdad La versión De Japón Excelentes Con un buen Este Desempeño Después Los mandaron A hacer A A Finlandia Y este Y Bueno Buena calidad También Pero pues Ahora ya Le pusieron Manufacturación Gringa Y la verdad Pues han dado Mucho de que desear La gran mayoría De los cazadores Se han estado Quejando De la calidad Del Browning Cuando ya se empezó A hacer En la temática Pero bueno Si tienen la oportunidad De conseguir Un 270 Este Manufacturado En Japón Pues es una Chulada La verdad Este Son de esos Este Reflitos Que hay que guardar De colección Porque son Muy 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 Bueno Bueno Pues estamos Aquí en la Targada Vamos a ver Que tal Funciona Saludos A A mi Comparito Este Pibio Cárdenas Que nos dio La oportunidad De ir al Comunidad Y la verdad Excelente Este Ahí tenía Algunas Ofertas De compra Pero la verdad Le digo Pues son Reflitos Que hay que Quedarse Con ellos Porque no Va a ser Muy fácil Volverlos A conseguir Saludos Y bueno Saludos A toda la racita De Ciénaga De Anáhuac De Bustamante De Este Vialdama Si De Agualeguas Y toda la racita Circunvecinos Que Pues le andan pegando Ahorita A los A los Venados Vamos a ver Que tal nos sale A ver Si hay suerte Aunque ha habido Mucho aire Anoche si bajó La temperatura Un poquito Pero Pues vamos a ver A ver si traemos Suerte Saludos Y estamos Platicando Gracias Gracias